La ministra de salud, Alba Consuelo Flores, informó que una de sus más cercanas colaboradoras dio positivo del coronavirus. Por lo tanto, la funcionaria, así como la representante de la Organización Panamericana de la Salud en el país, Piedad Huerta, permanecerán en aislamiento por 12 días. Hasta los momentos no tengo una información oficial. Tenemos que esperar que la ministra nos informe si ha sido veraz esta información. Nosotros tenemos que utilizar el protocolo de igual forma, orientar a la población a que se utilicen estas medidas. Ahora, importante mencionar qué va a pasar entonces, viceministro, con estas personas que han estado en acercamiento con ellas. Bueno, se tiene que ver todo el nexo epidemiológico que se ha tenido hasta los momentos para proceder a tomar las decisiones. En este momento, hasta este momento, ¿cuáles son esos comunicados que ustedes tienen? Bueno, el comunicado todavía no se ha realizado. Nosotros nos toca esperar y que nos confirmen esta información en el cual ha trascendido. Doctor, es un asistente, según tenemos entendido, de la Secretaría de Salud. Es decir, ¿esas personas van a ser aisladas también? Bueno, todas las personas, tenemos que utilizar el protocolo en caso que se confirme esta información. Es utilizar el protocolo que hasta los momentos se ha venido desarrollando. Aislar a todos los contactos que se tiene de una persona que ha sido confirmada.